El día jueves 10 de marzo, en la sala de la alcaldía se reunieron los cinco presidentes de las diferentes asociaciones de mototaxistas de la ciudad de Sicuani, juntamente con el gerente de transportes y el licenciado Manuel Cebiakovich, quienes trataron temas como operativos constantes para la erradicación de los mototaxistas informales, las tarjetas de circulación, entre otros puntos. Así lo indicó el fiscal de la Asociación de Mototaxistas Nuevo Amanecer, el señor Germán Velázquez. Los puntos que se han tratado es, más que nada, para ordenar el transporte menor, en este caso los mototaxistas, algunos problemas y inconvenientes que hay, tratar de solucionarlos sino en forma pacífica y coordinada. ¿Cuáles son esos puntos que han tratado el día de hoy? Bueno, respecto a las documentaciones para tratar de formalizar a los informales, que no estamos queriendo que desaparezcan, solamente queremos que se formalicen a lo más. Respecto a las calles, que en parte también está solucionando la municipalidad y también exigirle a la empresa CONSEC que cumpla con el parcial de las calles. El presidente de la Asociación de Mototaxistas Canchis agradeció el diálogo que se tiene con el alcalde y las autoridades de la Municipalidad Provincial de Canchis. Bueno, hemos tratado varios puntos, creo que es lo más relevante de estos actos de aquí. Bueno, entonces nos va a atender en cualquier duda que tengamos, va a tener la puerta de la municipalidad abierta al diálogo. Eso es lo más objetivo, creo que el alcalde siempre está guiando, pero para nosotros no es lo más importante. El gerente de transporte, el doctor Ayur del Del Carpio, manifestó que los paraderos y la regulación de rutas se pondrá en funcionamiento a la brevedad posible y que se continuará con los operativos a pedido de los mismos mototaxistas. Los presidentes de las cinco asociaciones han habido algunas demandas y peticiones, sobre todo en cuanto a algunos aspectos que nosotros nos habíamos comprometido anteriormente. Creo que hemos coordinado, hemos llevado buenos puntos y estoy seguro en la brevedad posiciona nosotros como gerencia de transportes y municipalidad vamos a cumplir con estos requerimientos. ¿Cuáles fueron esos requerimientos, algunos puntos que han tratado el diario? Dentro de uno de los requerimientos puntuales es la instalación de los paraderos universales que hace un tiempo atrás nosotros nos hemos comprometido. Ya sobre este hecho se les ha puesto el conocimiento que estamos dentro de la regulación del plan regulador de rutas, pero paralelamente también estamos viendo esta necesidad, puesto que el transporte del mototaxi son pues parte de todo el parque automotor y nosotros ante la brevedad posible estaremos emitiendo ya la ordenanza que corresponde. Con respecto por ejemplo a los mototaxistas informales, ¿qué están haciendo ustedes dentro de la regulación? Bueno, referente a este punto los señores mototaxistas están peticionando que sean operativos constantes, puesto que ya se les ha entregado la resolución de autorización y las tarjetas de circulación casi por asociación estamos hablando de un 80% y creo que ya se está completando, se está dando la formalidad del caso. Referente a este punto hemos acordado que se continúe con el trabajo de fiscalización que se está haciendo a través de la sugerencia especializada y bueno, lo único pues aprovechar de repente de este punto hay algunos hermanos mototaxistas que no están asociados a estas cinco asociaciones, pedirles de repente aprovechar de este espacio para que se puedan asociar y tengan parte de la tarjeta de circulación y puedan trabajar con total normalidad, puesto que estos documentos son de vital importancia para que sean reconocidos como transportistas. ¿Cuáles son los requisitos para que puedan formalizarse? Bueno, dentro de los requisitos primero se tienen que acoger a cualquiera de las asociaciones y dentro de esto, dentro del decreto supremo 055 te establecen una serie de requisitos los cuales son la tarjeta de propiedad, el SOAD correspondiente, licencia de conducir y este... bueno ya lo dije, la tarjeta de propiedad. O sea, básicamente los documentos que se acrediten como tal en cuanto a la unidad vehicular. Muy amable, gracias. Solamente reiterarles que siempre la puerta de la alcaldía y de la municipalidad y de la gerencia inmediatamente, o sea, cualquier cosa, directamente. Algunos detalles que vean, avísenme, díganme. Yo digo, son ocho gerentes. Cada gerente tiene que asumir pues su responsabilidad. Con pequeños detalles, y secretaria no debe enviarme a mí, sino de frente al gerente para que se solucione, porque ellos son parte de la Ejecutiva. ¿Ya? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.